¡Hola, hola! Este labial me gusta muchísimo. Ya sé que, déjenme les enseño cuál es, porque sé que me van a preguntar. Es este que me compré en Sephora, de Kat Von D, y es el tono Berlín, y no se me despinta. Voy a ver a lo largo del día a ver cómo es. No me lo voy a retocar, aunque me lo traje. Bien, venimos solos, mi esposo y yo, la Issa se quedó, y la amiga con mi suegra. Vamos a ir a agarrar algo para la comida. Bueno, vamos a tener en la casa, pero algunos ingredientes. Y, pues, ustedes van a acompañar. Ya llegamos. Y, nada más venimos a comprar lo que nos hace falta, porque vamos a hacer chuletas. Pero también vamos a... Deja, voy a ver algo para la mica, porque nada más tenemos dos chuletas. Pero está bien, porque igual tengo ganas de hacerlo como un salmón. Casi siempre le hago pollo. Entonces, está bien que coma algo diferente como salmón. Y aquí acabo de encontrar algo de salmón. Entonces... O es que yo ni se escoge. ¿Puedo agarrarle salmón o puedo agarrarle algún pescadito? Y esa tienda está de ellos, y me encanta porque tiene cosas naturales, pero casi nunca vengo. Oh, este jamón lo han probado. Este. Es riquísimo, pero ya tengo jamón, entonces no voy a llevar, porque luego se me hace feo. Ay, yo no sé. Es que yo ni sé escoger los pescados. Yo hubiera decía, oh, mira, aquí hay otro, pero esto no sé. O esto será mejor. No sé. Deja, le pregunto mejor a mi esposo, porque yo no sé escoger muy bien. Y yo también queremos agarrar vino trinto. Y ya, miren, esto es lo que vamos a comer. Estas son unas chuletas de puerco, y las dejó marinando. Mi esposo es como buenísimo en estas cosas más elaboradas. Si yo hago de comer, hago un pollo con arroz. Pero él, por lo general los viernes hace algo, y no sé, el chile en polvo, creo que jengibre, jugo de naranja, y ajo. Y las voy a hacer aquí en este sarténcito, en mi sartén chorreado. Fíjense que está chorreado, pero es bien bueno, ¿eh? Con unas verduras al romero. Y ahorita me estoy comiendo Estas, como, chips. De estas. Y le pongo jitomate. Este jamón serrano que compramos ahorita en Trader Joe's, que la verdad no está tan bueno. Pero, está, dos, tres. Y con aceite de oliva y vinagre troncus yama. Y este. Y este, que compramos en, en Costco. Y ahí dejé haciendo mi té verde. Lo hice muy concentrado para al rato hacérmelo frío. Le echo hielitos y me lo tomo. Y, y también, oh, este lo voy a hacer con este, con Rosemary. Perdón, le di una mordida al pan. Y también hizo clericol. Con esa, con esa botella de vino que ven ahí. Y con limonada. Hoy es un día gourmet. No saben qué delicioso comí hoy. Quisiera que mi esposo cocinara todos los días. Me duele admitirlo, pero él cocina siempre tan... Ay, tengo chocos. Disculpen. Es que, no lo creo, si en voz alta. Porque está la mica. Ahí está. Me comí un chocolate. Escondidas. No lo quisiera decir, pero mi esposo cocina tan gourmet. Él, con unas papas, unas zanahorias y un pedazo de carne hace algo súper gourmet. Me duele admitirlo. Me duele admitirlo, pero la verdad, amo los viernes. Ojalá cocina todos los días, pero bueno. Y realmente yo sé que estos días no hemos salido mucho. Y yo creo que han de decir que están como medio aburridos los vlogs. Pero pues, estoy en mi cuarentena. En lo que cabe, ¿verdad? Porque sí he salido y todo, pero pues... Yo digo que en esta vida hay que hacer como que lo que te sirva. Y realmente estuve leyendo como que muchos de los cuidados de la cuarentena. Y aunque yo sé que es lo mejor para mí, me serviría muchísimo cuando tenga 50 o 40 años. Pero no... Yo no puedo estar en mi casa encerrada 40 días. No puedo estar en mi casa acostada 20 días ni 40 días. O sea, no soy yo. Yo creo que si yo hiciera eso, me deprimiría. Y no, no, no sé. La verdad. Pero bueno. Pero obviamente me estoy cuidando. No he estado haciendo nada de la casa. Porque les digo que una señora, una muchacha me está viniendo a ayudar. Pero o sea, las niñas y eso, pues sí lo he estado haciendo. Pero eso se les decía, porque se me llenó la memoria del iPhone. Les juro que en esta luz es como no me gusta cómo se ve la resolución. Cuando hay mucha luz, se me hace que se vea normal. Pero en esta luz, digo, uy, que es como, no sé aquí me estoy viendo. Y digo, es como me molesta a mí ver los videos. Pero bueno. Les decía que lo de la cuarentena. Que no soy yo, no soy yo, estando acostada 40 días. Aunque obviamente no es de que voy a, es que pasé los videos a la computadora. Porque también les grabé video ayer o antier. Y no había aquí todos los videos de aquí, entonces por eso no me ocupieron. No estoy haciendo ejercicio todavía hasta que el doctor me diga. Porque tampoco no soy como que una persona que no entiende eso. Y obviamente sé que tengo que cuidarme. Entonces no estoy haciendo ejercicio en cuanto dieta. O sea, tampoco estoy haciendo como que una dieta. Que tú me digas, ay, estoy comiendo dos gramos de pollo. No. Y ensalada, no. O sea, la verdad es que uno la comía y la cena como. Y estoy comiendo como snacks más saludables. Porque yo soy como de las personas que todo el día quiere estar comiendo. Y en cambio de estarme comiendo pues papitas, chocolates, etc, etc, etc. Pues me como como zanahorias, jicama, ese tipo de cosas más saludables. Esos son como que los tipos de cuidado que estoy haciendo. Y ya bajé 25 libras por obra del Espíritu Santo. Así les digo porque realmente no siento que estoy como que haciendo algo duro. Pero así como que mi cuerpo naturalmente ha perdido 25 libras. O sea, el peso de la bebé y los líquidos y todo eso, ¿no? Entonces todavía me faltan un montonal más. Para llegar a donde es sano estar. Porque también durante mi embarazo fui a ver a una nutrióloga. Porque ya saben que subí muchísimos kilos. Entonces, aunque lo que ella me dijo se me hace que son muy pocos kilos. No sé, yo pienso que voy a llegar al punto en que yo me sienta cómoda. Porque tampoco no quiero estar como que súper, súper flaca. No siento que vaya ya conmigo. Porque siento que las personas como muy delgadas como que ya se les marca más. Como cuando subes de peso y después bajas mucho. O sea, es como que ya se te marca la cara y no. Tampoco quiero eso. Pero bueno. Entonces, todavía me falta. Pero, o sea, no me siento tan mal porque no lo quiero hacer como que ahorita ya deje de comer. Y me pongo a hacer ejercicio porque no está bien. Necesito tener energía para mis niñas. Y pues no me quiero gastar las pocas energías que ahorita tengo en ponerme a hacer ejercicio. Esperaría a que llegue mi mamá. Yo bien acomedida. Pero bueno. Ay, esperen. Estaba viendo este video. Y voy a ponerme a editar ahorita el video del vlog que les dije que grabé ayer. O antier. No me acuerdo cuándo. Y pues creo que es mi día entretenido. Pues es que no puedo hacer mucho ahorita, ¿verdad? Tengo ganas de ir a una saulet el fin de semana. Pero le voy a decir a mi esposo a ver qué opina. La pediatra me dijo que estaba bien, que la Isabela podía salir. Pero que no me recomendaba sacarla a lugares cerrados donde hubiera mucha gente. Porque como que en lugares cerrados se concentran más yo creo que en las enfermedades. No sé. Entonces que en lugares abiertos podía sacarlas. Pero obviamente con los debidos cuidados. No voy a sacarle en ropa de verano. Si está haciendo fresco. Etc, etc, etc. Quiero más aretes en mi oreja. Pero bueno. Voy a seguir aquí editando el video y ahorita las veo.